de mi vida te bote yeah te bote derivando y te solté yo te solté pal cara usted se fue y usted se fue de mi vida te bote yo te bote la luce arriba la luce arriba la luce arriba la luce arriba Luce arriba, luce arriba, luce arriba, luce arriba Súbalo, 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 súbalo Vamos arriba lo que está tomando, vamos arriba lo que está tomando ¿Y cómo lo dice? ¡Que la patrilla! DJ, come on boy